¿Qué tal, pepitones? Seguimos en el capítulo 2 de la segunda parte de Penumbra y me quedé la última vez quitando todo esto, que por cierto he tenido que repetir todo porque no me acordaba que este juego se grababa en los puntos esos esos especies de orbes así que he tenido que repetir todo otra vez, pero bueno da igual, tampoco era mucho, así que yo tengo una cabeza, bueno, a ver, vamos a quitar todo esto, a ver pues no lo quito la otra vez, y aquí me repito ay Dios mío, a ver armario, fuera segundo armario, mierda, ahora no puedo moverlo por culpa de este, pues tengo menos fuerza hoy, a ver, que quite esto, así ves, por culpa me cago en dioro, no voy a poder mover esto en condiciones, ya está vale, ahora el último ay, que se me cae en la cabeza Dios mío, me estoy sujetando, espera ya está vale, para adentro que vamos eh, ahora pensando quien había puesto todo eso ahí en medio oye, no habrá algo aquí, oh Dios mío, espera que no lo había pensado, claro pues si han tapiado la puerta esta porque habrá algo aquí a ver mira, mira con cuidado vale, parece que no hay moros en la costa vale muy bien a ver, eso está medio abierto esta, 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 esta ay, mira, para grabar para grabar, para grabar para grabar mira, donde estabas y estabas al lado si no llego a saber te cojo oye, o sea, ayer el, ayer en el vídeo no, no ayer de cuando lo hice porque, uff a ver, esas cosas están por todas partes mentira que yo no la había encontrado vamos a quitar mierda a ver si hay algo importante ah, ah joder, maldita música dramática a ver quita cago en dioro no estaba haciendo eco esto voy a cerrar que no me fío un pelo así pero ciérrate bien eso, no rebotes ya voy a poner esto aquí ahí ya está, mira así estoy más tranquila vale seguir aquí mirando cosas joder me está poniendo nerviosa la musiquilla aquí nada aquí sí menos mal ¿esto qué es? un casete vale hasta que no encuentre algo para escucharlo no hay nada ¿qué hacer, eh? veo luces parpadeantes me pone nervioso también ay, joder ay, qué es esto anda, mira qué casualidad un casete que pronto, ¿no? me ha sido muy difícil a ver qué tienen que decir vamos a la ganglitos ¿eh? mi nombre es ¿eh? ¿qué? 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 ah, joder ¿qué es aquí? Dios pues no lo han dejado hablar pobre hombre sus últimas palabras perdidas por un alienígena un virus alienígena no que sea esto me cago en ti ahora ya estamos con los virus ya estamos con los virus otra vez joder si es que no hay imaginación oye, todo con virus venga no, 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 no nada joder tanto virus ni hostias ya me tienen hasta arriba a ver si los mandamos a tomar por saco ya de la tierra ah, ¿te imaginas? o sea, ¿se imagináis? yo no sé con quién hablo ya se echa polvo odio esta luz odio a tu padre uy 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 que hay sangre uy que hay sangre que a alguien se la han llevado rastras ahí aquí adentro o allá no se abre maldita cerradura eso digo yo ay madre voy a coger esto voy a coger esto a ver si se lo tengo que meter a alguien en la cabeza a ver ah, pues no hay nadie vale bueno, ya estoy más tranquila ay, chachi y esto cerrado solo con las manos que no puedo abrirla con las manos pues yo que sé que tengo que abrir eso de alguna forma a ver si me he dejado alguna cosilla por aquí eh hola ¿hay alguna palanca? ¿qué es esto? huracanes vale hola no encuentro nada aquí no hay nada gordo pues cogeré esto mismo si lo meto con esto yo creo que se abrirá la, 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 la vamos a meter bidonazos vamos a ver una, dos y tres joder que si se ha abierto ¿ves? oh toma ahí te quedas a ver ¿qué hay que hacer aquí? desconectar algo alguna cosa eh vale 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 se ha quedado esto sin luz se ha quedado sin luz ahora supongo que se abrirá la puerta voy a entrar primero a esta de aquí esa vamos a dejarla para el final mejor mierda no se abre ahí 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 ay 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 dios mío ay dios mío ay dios mío ¿qué ha pasado aquí? ay no está el cuerpo del delito entonces se lo llevaron a rastras voy a cerrar la puerta así así voy a poner algo ahí mierda joder tanto hace ruido hay alguno por ahí y ya viene a cogerme me cago en dios bueno se cerrar las puertas así ya está a ver ¿qué hay por aquí? a ver esto anangésico si hay que otra cosa una jeringuilla ahhh 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 que 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 pasa si ahora tengo que salir de aquí oh dios mío ahhh 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 oh dios pero que cosa ahhh 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 joder joder pero que cosa fue fea pero si no a los zombies pero si no a los zombies sal 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 ahhh ay joder ay joder ay joder ahhh 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 joder por esto por esto por esto cierro 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 coloco todo joder para que quito nada mierda no puedo levantarlo por una palanca por lo que sea necesito clavos necesito clavos y un martillo necesito algo por eso no hago nada no puedo ni levantar puñetero nooo no puedo levantarlo joder la hostia joder venga oye que mala soy para colocar estas cosas así así por lo menos hace fuerza ya está ya está ya está la silla también todo todo ahí apalancado todo ahí la silla caiga peso no pongo el vidón porque mira ay por dios a ver si esto se abre no se abre mierda vale y aquí pone que con sangre a ver la jeringuilla esa que he cogido que se le ha pasado la fecha de caducidad las jeringuillas se caducan hola la jeringa encaja perfectamente en el agujero del centro pero no pasa nada jeje no habrá que entrar a cogerle la sangre a ese no hombre ya no va a ser no voy a estar registrada yo aquí entrando de sin que nadie me conozca vamos a probar con el muerto señor muerto ¿tienes sangre para mi? pues si no está sucia a ver eh alcohol ya está ya está ya está ya está señor muerto deme sangre gracias muy amable vamos a vamos a vamos a meter esto ya vamos a meterlo y que le den a la cosa esa al zombie alienígena que por cierto lleva linterna ¿por qué puñetas lleva linterna? cada vez son malditos vale 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 no hay nada no hay nada mira que me agacho eh y no me levanto me meto aquí no bien esta luz no parece natural eso es luz pues vaya luz más extrañamente rara así tipo vapor o se refiere a esta porque yo que sé igual igual es que brilla el vapor no tengo ni idea a qué se refería natural seguro que no es si estás aquí debajo estás en las minas alma de dios cómo va a haber luz natural a ver esto qué es caja de fusibles esta parece averiada vale entonces nada que hacer aquí no palanca que no pasa nada claro no pasa nada porque está roto normal normal de la vida a ver aquí hay una nota joder a ver fuerte y un año después el virus ah el virus se llama tour guide vale 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 muy bien vale chachi a ver esta puerta no se abre aquí no hay nada más o qué aquí hay un cd cd de bienvenida aunque bien no se de bienvenida bueno pues antes falta la puerta esta ah 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 que pasa ahora que pasa ahora que pasa ahora que 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 tiemblan las cosas mira que voy con la silla eh mira que voy con la silla ah ahora cierro la puerta joder 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 a ver así no hay nada joder vaya susto me he avisado para nada Vale Mira, pila Pero no tengo linterna aún ¿Dónde estará la linterna? No me la habré dejado, ¿no? En el principio No vuelvo ya, pero... Joder Ahora no sé quitar las cajas Vale, genial Muy bien ¡Soy muy torpe! ¡Hala! Que le den a las cajas Ahí se quedan ¿Esto qué es? Es un bidón Por el olor Diría que la porquería que hay dentro Está empapada en gasolina Qué bien Mechero no tengo Pero tengo bengala Una Una bengala solamente Mira que a ver si luego no sirve Me quedo sin bengala encima Vamos a mirar un poquito más ¿Eh? Yo quiero apartar la caja esta Me cago en Seguro que hay algo importante Por eso es tan difícil quitarlas Pues no No había nada Mierda Vamos a ver ¿Esto habrá que poner en algún sitio? ¿Igual hay que quemar algo? ¿Qué es esto? Aspersores de estos ¿Cómo se llamen? De incendios Ah pues habrá Ah Espera 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 Ya sé lo que hay que hacer Ya sé Lo que hay que hacer A ver ¿Cómo tiro la bengala? No se tira la bengala ¿Cómo tiro la bengala? Ah Bien Vale ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Explotará? Si lo meto A ver si explota Mira, mira, mejor lo voy a hacer de lejos No va a ser que explote Y la hagamos buena A ver Mierda, para la puntería Voy a estar recorriendo Salgo recorriendo Como si no hubiera un mañana Joder Dios, se me va a apagar Ahí ya, ahí ya Ahí ya Ay, ay, ay Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, mierda, las cajas Voy a cerrar la puerta Ya está Aquí Vale Bueno, si es frota Aquí me quedo Te tiro toda la mierda Ya está Me divierto tirándolo todo No pasa nada Un segundillo más Pues no pasa nada, no Vale Y no cae agua tampoco O sea O sea, que no era lo que yo decía Igual hay que quemar esto de aquí A ver Hombre, no creo que esto la electricidad Pero yo que sé Igual Le dan cortocircuito O algo que se yo Vamos a ver Por aquí Por aquí No Qué buen dinero Pues no, tampoco Ah, bueno Es que el DC está más para allá A ver Eh Pa' aquí no pasa nada Eh, ¿qué es ese ruido? Eh, sí ha funcionado Chachi Eh, eh I'm still in the rain I'm still in the rain Está abierto Y yo tan tranquila Igual hay cosas ¿Qué es esto? Basura Hola No hay nadie Esto parece el comedor Eh, no se supone que iba a haber gente aquí Eh Ah No se supone que iba a haber gente aquí en el comedor Porque no hay nadie Jo ¿Y dónde está el chocolate? ¿Qué decíais? Malditos Antes de que prepararlo yo Eh Mierdes pasa Estoy escuchando voces Mierda Siempre estamos igual A ver La cocina La cocina La cocina La cocina Que está hecha una mierda La cocina ¿Habrá algo en la nevera? Joder A ver si va a haber un cuerpo ahí descuartizado Pues No Bastante normal Tiene ketchup Aquí parece que les gusta el ketchup mucho En este hay Cereales Cereales ¿Qué son eso? Eh Juegos de cereales ¿Por qué solamente hay cereales? Se alimentaban de cereales con ketchup Aquí solamente Con razones tan tan esmirriados Pobre gente ¿Es que a quién se le ocurre comer eso? A ver en la basura Si hay algo Aquí no hay nada No hay nada, ¿no? A ver Eh Estoy dando la basura por los aires Total, para más mierda Pues más Eh ¿Qué es esto? Ha salido algo Aquí no hay nada Así que es una venana ¿No? Nada Vale Vale A ver en esta última Aquí está el premio gordo Salmanita Bueno, aquí están los platos Obviamente, claro Llenitos Llenitos Os imaginan Ahí todos comiendo cereales Echándoles ketchup por encima Vamos La mejor comida de todas Esto está como una mierda Aquí nadie limpia nada Esto es una asquerosidad Joder ¿Cuándo habrá zombis limpios? ¿Pero qué es esto? Más cereales ¿Pero qué hacen aquí los cereales? Iban a lavar la caja ¿Ve? Vale Nada, nada, nada Esto O sea En la cocina Hay una oficina Vale Genial Eh Para grabar Qué bien Puñetas es esto Orden Cronológico De sucesos Pues sí que ha habido No serán todos estos Los que habrá por ahí ¿No? Porque No son pocos No sé No sé No sé yo Vamos a tener que entrenar En futi No algo A ver Esto ¡Ah! ¡A linterna! ¡Aleluya! ¡Estoy con linterna! Con esto se ve más Con una mierda De luz esta Que llevo ahora Vale ¡Pilas! Más pilas Bien Aunque no sé Qué hago con esto Encendido A la mierda ¿O tal? Si aquí se ve Hay luz Mírala qué maja Muy brilla ella Vale Pues vamos a mirar el ordenador Interesante El nombre de la empresa The Shelter Unidad de CD-ROM El CD no se encuentra en la unidad Vale Investigaciones Uh A ver Mi investigación ha revelado algo Fascinante Leí si os da la gana A vosotros Vale Almas de Dios Pues muy bien Porque si no No termino ya aquí Controlador de cierres de puerta Oh mira Eso es lo que habrá que poner ¿Qué es esto? A ver Números Desbloquear A ver Dos Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, uno Dos, tres, seis Pues igual hay que poner Dos, tres, seis A ver Dos Eh Tres, seis Contraseña incorrecta Ah, bien Vale Vamos a probar con otra A ver Una contraseña normal Que use todo el mundo Pan y moja Incorrecta Vale Esa no es Vale, tampoco Pimiento Tampoco Agárrala Nada Pues no Bueno Bueno Ccerras ventana Voy a probar el CD A ver El CD Eh El musiquillo más chula Eso no es Windows Vamos a probar el CD El de bienvenida Este Vale Se encaja perfectamente A ver Que bienvenida nos dan Hola Eh ¡Horrlo! Que bonito, ¿ves? Para entregar a las empresas tendría que ser así Que te informaran de esta forma Si tienen de todo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, por Dios! Si era un lujo esto de estar aquí Menos esta, esta no me gusta con un virus Vale ¿Entonces para qué está el sentido médico? ¿Para que se rasquen las narices? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que te ates? Cierro la puerta y te ates ¿Pero estáis hechos polvo? Ah, que encima me tengo que suicidar si me encuentro mal ¡Qué bien! O sea, cierro las puertas Me ato y me suicido ¡Vamos! ¡Genial! ¡Súper chachi! Aquí seguro que no hay investigadores ¡Anda, que anden por saco! ¡Una mierda! Voy a disfrutar ¡Pero bueno! ¡¿Qué es esto?! ¡Estáis hechos polvo! ¡Eh! ¡Cambio de contraseña! A ver Oye, ¿cuál era? Espera un segundo No puedo abrir 40 ventanas ¡Mierda! A ver Investigación ¡Ay! Se está aquí ¡Joder! Ahora no me acuerdo cuál era la puerta A ver, creo que era esta, ¿no? 2, 3, 6 Ya no me acuerdo 2, 3, 6 Sí, el que he puesto antes Sí, sí 1, 1, 6, 7 1, 1, 6 7 Aceptar Puertas bloqueadas ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vale! ¡Malditos! Sois unos cabrones todos ¿Cómo tenéis a la gente? O sea, ¿cómo lo habéis tenido? Estos sí que son suicidios indiscriminados Mira cuántos ha habido ¿Sois de verdad? Repartir ahí Capsulas de cianuro Para que te deshagan el cuerpo por dentro Y tenerlos atados en los sitios O sea, no Que se aten ellos mismos encima O sea, átate y mátate Hay que joderse